Me sentí muy mal al escuchar a Lucecita. No sabes cómo se me partió el alma. Debe ser muy doloroso para ella, me lo puedo imaginar. Hoy, en el desayuno, queríamos hablar con ella, llevarla al colegio y no nos quiso ni ver. No sabes cómo se me rompió el corazón. No te digo que va a ser fácil porque no va a ser así. Asumir que dos personas que se amaban ya no van a estar juntas es muy complicado. Yo lo siento como un duelo. ¿Duelo? Cuando mis papás fallecieron, yo no podía creer que ya no iban a estar más conmigo. Que ya no íbamos a pasar momentos bonitos juntos. Creo que ella debe estar sintiendo algo parecido. Tienes que darle un tiempo para que procese su duelo a ella. Tranquila. Al final lo va a entender. A veces hay que tomar decisiones dolorosas por el bien de todos. Gracias, Francisco. Gracias por todo lo que dices. Tus palabras de verdad me calman. Qué bueno saber que puedo ayudarte. Estoy seguro de que te vas a amistar con Lucecita. Eres una mujer muy buena, bella. Tienes un gran corazón. Yo sé que van a estar bien y que van a ser amigas nuevamente. Y sabes muy bien que mis labios me delatan La soledad me mata Sé que fui yo y mis tontas ideas Que nunca dije nada y ahora te necesito Sé que fui yo que vivo enamorado Que me faltó valor para decirte Que nunca dije nada y ahora te necesito Sé que fui yo que vivo enamorado No sé qué me pasó No sé por qué agarré tus manos Quiero decir Sí lo sé Pero está mal Y encima todo esto de Lucecita Yo... Ay, mejor me voy No, por favor, bella, quédate Es que esto no está bien Nosotros no ¿Tú? ¿Tú sientes lo mismo que yo? ¿Sientes que nuestras manos se hablan, bella? ¿Tú sientes lo mismo que yo? ¿De hija? Sí Siento que... Algo en mi corazón grita Pero no puede ser Porque acabo de terminar mi matrimonio con León Y no está bien Yo no debería estar enamorada de ti Sé que fui yo Y mis tontas ideas Estás enamorada Sé que fui yo que vivo enamorado Que me faltó valor para decirte Tengo clase Si hablamos después O no sé Lo siento, lo siento Sé que fui yo que vivo enamorado Así como te digo Estábamos hablando Y de pronto me agarró la mano Algo me dice Que quería besarme No grítelo Es que te lo dije Yo sabía, te lo dije Francisco, ahora solo tienes que acercarte a ella No, 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 no No puedo hacerlo Apenas me agarró la mano y se puso mal Estaba nerviosa y me dijo que no debió de hacerlo Pero yo le entiendo Debe estar confundida Sí pues Pero tampoco te podés quedar de brazos cruzados No, no, no De brazos cruzados no Tengo un montón de cosas que hacer en la universidad Claro, sí Y tú eres bien chamba Ya, ya No finjan Que escuché todo lo que dijeron Ni que fuera sordo Así que agarradita de mando con Bella No quiero que te moleste, Pochito, por favor Tú eres lo suficientemente grande, Fran Haz lo que creas conveniente Y yo no me voy a meter Gracias, Claudio Oye Claudio, ¿no te quieres quedar con nosotros a ver Sabor Nacional? Hoy es el duelo Y yo hice las coreografías de León Sí Suena bien Yo puedo colaborar con la canchita Ah, ahí está Yo te ayudo Yo tengo un secreto para la canchita ¿Cuál? Ay, ay, ay ¿Cuándo van a ser novios estos dos? Es que tú eres mi mundo ¿Por qué el amor será tan difícil para los hermanos de esa? Ay, bella No sé si este acercamiento estuvo bien o no ¿Y si te vuelves a alejar? ¿Qué hago? Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Sé que fui yo Y mis tontas ideas Que nunca dije nada Y ahora te necesito Sé que fui yo Que vivo enamorada ¿Cómo me atreví a tomarlo de la mano? Ay, no puede ser No puedo sentir esto Es muy pronto No está bien León Te ves lindo Cada vez que te vistes como el león de la cumbia Me acuerdo cuando era tu fan Qué mal día para hacer una presentación En Televisión Nacional, bella Lo dices por Lucecita Y por Eus Vino acá a la casa Puedes creerlo ¿Qué? ¿Eus de Sousa? Sí Al parecer colaboró con la justicia Declaró en contra de su padre Y ha quedado libre de todos los cargos De todos Por Dios Esto es el colmo No entiendo Yo tampoco lo entiendo Ese sujeto es un asesino Apenas esté libre de este duelo Voy a ver la forma de denunciarlo Por el secuestro de Joaquincito Ese tipo tiene que estar preso, bella No voy a poder estar tranquilo Si sigue rondándonos Y encima Lucecita no me habla En el camino a la casa no dijo nada Y ahora en el almuerzo tampoco Me voy a ir a cantar Sin un abrazo de mi hija Antes cuando me iba a una presentación Ella Ella salía corriendo a felicitarme A desearme lo mejor Sabíamos que esto iba a ser muy duro Sí Pero jamás me imaginé que fuera así Además Hugo me dijo algo Que me dejó pensando ¿Qué cosa? Que quizás debimos insistir más en lo nuestro Que tal vez no hicimos lo suficiente ¿Tú qué piensas, bella? ¿Deberíamos luchar más por lo nuestro? Tú y yo Siempre de la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!